En cualquier caso, trabajar en domingo No significa que necesariamente sean horas extra Que en el contrato ponga de lunes a domingo No significa que se tienen que trabajar todos los días Ya que se tendrán que respetar los descansos semanales En principio, significa que puedes trabajar cualquier día de la semana Ponte en contacto con la sección sindical y o la asesoría de tu territorio o sector Para información más concreta sobre tu caso Para esta o cualquier otra situación similar No dudes en ponerte en contacto con comisiones obreras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!